Traigo muchas aventuras en esta cabeza pesadura Tengo momentos muy tristes y de travesuras No presumo mi fortuna, que de oro en gasito mi cuna Le agradezco los cuidados a mi mamá chula, porque sí las vio muy duras De mi pueblo hasta la pista, de cualquier lugar a Tamaulipas La montaña por mi casa la tenía cerquitas Llego achando mi descanso, como me gustó el trabajo Hoy tengo mis zapatitos y andando espinado, vieran como le he perreado Yo ni chingo como puedo, me complazco porque me quiero Estoy sencillo, mis amigos, yo soy de guerrero Me divirto desde luego, con el rifle me entretengo Mis gallos bien entrenados para cualquier juego Es el vicio que más quiero A mi cisco y te visita, cuando hay chance o cuando se amerita Me pego duro en el pecho una mala noticia Mi prietito a qué hora llegan, así digo mi chatita Se cerraron sus ojitos, la tenía cerquitas y se nos fue mi abuelita Mi familia me acompaña, en las buenas y en las malas Rodándome me dan fuerzas pa' echarle más ganas Botellitas de embucanas, con mi sangre y mis camaradas Cuando es un buen día o en algún fin de semana Salud por las cosas buenas, por las malas y por las que vengan Para ser un hombre listo no ocupé la escuela A mi Virgen y a mi Dios, le doy gracias por su bendición Por darnos salud y también bastante trabajo Por todos les pido yo